Muy buenas chavales, lo hemos comentado hoy en el diario matinal, en nuestro directo condenado un ex concursante de Gran Hermano a pagar 60.000 euros a Jorge Javier Vázquez por acusarle de tapar una violación. Dicho en contexto, hace unos 4 años, Coto Matamoros y Pepe Herrero hicieron un directo bastante subido de tono, bastante, donde calificaron a Jorge Javier de muchas cosas y donde, entre otras cosas, se metieron con el tema de Carlos Taplado. Tanto fue lo que soltó que Pepe Herrero ha sido condenado porque decía que estaba tapando la violación. Yo tengo una noticia nueva que no está publicada en este medio digital y es que Jorge Javier Vázquez también denunció a Coto Matamoros, supuestamente, por unos tuits que él consideró vejatorios y que eran muy subidos de tono. Todavía no se ha resuelto que se sepa esa condena y veremos en qué queda el juicio, en qué queda esa resolución. Pero vaya, que también os digo que Pepe Herrero y Coto, que Pepe ha estado con nosotros, Coto también, siempre suben mucho el tono en sus palabras, un tono muy distinto al que usamos los youtubers, por ejemplo, más de toda la vida y creo que nunca hay que pasar el límite, ¿no? Lo comentábamos ayer, hay que saber hablarlo todo en un tono irónico y siempre pensando un poco también en la otra parte, nunca desearle mal a la otra parte, pero sí denunciando lo que está sucediendo. Otra cosa es descalificarlo y otras cosas es saltarse ya sus derechos fundamentales, ¿no? Bueno, vosotros qué pensáis de esta condena, comentad, opinad, dadle a aquel vídeo y suscribirse, gracias de corazón por estar ahí y deciros que él pedía 100.000 euros, solo han sido 60.000, pero él pedía inicialmente 100.000 euros. Nos vemos.